Regalan fuertes aplausos para el compadre Pedro Mejía y para el amigo Coca Poncio, por favor, fuerte el aplauso para la nueva Asociación de Comerciantes del Mercado El Guarda. Gracias a la compadre Ana Busta Comido, Diego Luz, dos mujeres, un camino. Dos mujeres, un camino, ese destino que ahora tiene para mí la vida. Son tus penas que me pagan, eres un punto de mía para brotar. Mientes corazones que sangran heridas, porque no pueden amar, señora. Mientes corazones que sangran heridas, porque no pueden amar, no pueden amar. Mientes corazones que sangraran heridas, porque no pueden amar, no pueden amar. Mujeres y un camino Quiereme como te quiero Acariciame completo Que te detes lo que quiero Espacio ardiente con fuego Este amor que nos abraza Y que nos curamos tanto Si la muerte nos separa del cielo Te canto, te amo Pero hoy Quiereme como te quiero Como si mañana algún poder Vitará como si fuera la última vez Que entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregar entre todas las ansias Que guarda mi piel Sentida Cierra los ojos y abraza mi mar Venga al oído Que quieres llorar De felicidad De felicidad Todo el mundo bailar En el piso de baile de esa noche Lo que no fue Vamos a ver como está el ambiente Todo el mundo levantando la mano Levantando la mano Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Buenas noches, señores, bienvenidos Y vamos bailando, no ya Pero con unión Saludos a la gana Saludos a la padrona Para la famosa chillona Saludos a la cabuchera Cabuchera Adiós el mundo Yo la canción se la dedico A los que creen el amor por siempre A lo que es el único para el sol, todo el sol, todo el amor entró, al lado de los hombres En este caso se le dedico a los amantes, que en dicha puerta por irse solo, a eso le dedico el color Y me cuento con ese amor, y me cuento que no vaya a amarse tanto Y me cuento que yo me contigo, y me cuento que no vaya a amarse tanto Y me cuento que yo me sigo, que se ve en fe, que se ve en fe, que se ve en fe Miguita, que se ve en fe, 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 que se ve en fe Mi amigo Oscar Poncio, un saludo también para Federito Mejía Miguita, que se ve en fe, que se ve en fe A la gente de tecnología de la reforma, bienvenidos Que se ve bien, que se ve bien, que se ve bien Deja de mentirte, la foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Pero yo te conozco también, sé que fue pa' darme celoso No te diré quién, pero llorando por mí te vieron, por mí te vieron Deja de mentirte, sé que te trata bien que soy un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Agua y de vacaciones, mis felicitaciones Fui lindo en Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea, no te hace bien, pero te hace mal Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Agua y de vacaciones, mis felicitaciones Fui lindo en Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea, no te hace bien, pero te hace mal Porque el amor no se compra con nada Vaya coca Vaya coca Vaya doce Arfoncio Saludos a Doña Mari Hola Carla, saludos Por acá dice, saludos para mis amigos de Subir Para Juan Carlos Vicente, para Mejía, para Eddy, para Edgar Estarán, de parte de Cristina Morales Saludos a Doña Amigo Bienvenidos, todo mundo a la vista Compadre Ana Chillona Rosita Rosita Baila quebradita Violata Baila con la rata Yeah Chilos A mis amigos de Curuchet, bienvenidos Saludos a la gente de Yati Arquitos Bienvenidos, bienvenidos a mis amigos de Curuchet Luzita Baila quebradita Amandana Baila con la bandana Yeah 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 Rosita Baila quebradita Luzita Baila con la bandana Mi amigo Julio Herrera Saludos ahí Para la familia Quien Elías Y aquí en Ralán Julio César Quien Todos Vamos en el norte Luzita Baila quebradita Amandana Baila con la bandana Baila con la bandana Baila con la bandana Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar de ti La gente que está bailando La gente de ambiente Vamos levantando la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba 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 la mano arriba 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 La mano arriba Seguimos Seguimos Y esto dice Sabroso Saludos al amigo Axel El famoso cariñoso Llegamos a Estados Unidos Hasta Boston Cerca de la playa Yo conocí a una mujer Me dijo su nombre Me dijo su nombre Oye que bello Y sabe Tú estás Vamos juntos Tú eres la chica Que soy Con tus ojos verdes Y tu mirada Ángelica Es mi chica ideal Con tus ojos de cristal En aquella playa No poder olvidar Mi chica ideal Con tus ojos de cristal En aquella playa En aquella playa De la otro cristal Cerca de la playa Yo conocí a una mujer Me dijo su nombre Oye que bello Y sabe Gustavo Vamos juntos Tú eres la chica Que soy Con tus ojos verdes Y tu mirada Ángelica ¿Quién es? Mi chica ideal Con tus ojos de cristal En aquella playa No poder olvidar Mi chica ideal Con tus ojos de cristal En aquella playa Se logró conquistar Salud Salud para Jocelyn Salud para Jocelyn Valio Salud para Nena Jan Para Nena Jan El que no me levante la mano Porque no quiere bailar Todo el mundo con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba 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 Regalamos un agullo fuerte Bien Bienvenidos amigos ya está, se apedrán así, vamos a gozar, es un ritmo bien a todo dar, que a los chavos no se hace vibrar, se apedrán así, de libertad, y vamos a bailar con alegría, el ritmo que nos hace feliz, al bailar, y vamos a bailar con alegría, el ritmo que nos hace feliz, al bailar, al bailar. Vamos chavas, no esperen ya más, que la rolleta tocando ya está, se apedrán así, vamos a gozar, es un ritmo bien a todo dar, que a los chavos no se apedrán así, de libertad, y vamos a bailar con alegría, el ritmo que nos hace feliz, al bailar. Y vamos a bailar con alegría, el ritmo que nos hace feliz, al bailar, al bailar. Saludos a los amigos de San Jorge Sacapulas, el quichín, eso, vamos a bailar. Saludos a los amigos Anastasio, a su esposa, a su familia, a sus hijos allá en Estados Unidos. Saludos a los amigos Anastasio, a su familia, 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 a su familia. Ya no sientas, ni de eso ya no No siento, no hay lugar en la caja Vete a buscar la rica, eso te invito Vete a mí como amigos, serpente oídos Lo que sufrimos, digo, que adiós Quiero ser prometidos, decirme adiós Ya no mientas, no tienes casualidad Ya no, lo siento, no hay lugar en la caja Vete a buscar la rica, eso te invito Vete a mí como amigos, serpente oídos Porque sufrimos, digo, que adiós Que no está prometido, es increíble Vete a buscar la rica, eso te invito Esta es mi vida como un cuento me pasó Y una princesa con sus ojos me empujó Y a pesar de muchas cosas prometió Esta es mi vida y una espada de ficción En un castillo de amargura Me dejó un calabozo, prisionero de su amor Con el dragón Con el dragón de sus mentiras yo luché Y así luchando su curso yo conquisté Y así luchando su amor Y así luchando su amor Esta es mi vida Esta es mi vida y una manzana yo probé Con el dragón con el dragón Con el dragón de sus mentiras yo luché ¡lebré! Espada en mano y a sus pies Me derrumé Con el dragón de su belleza protesté Y así lo echamos todo, su corazón yo conquisté Cuando yo salí de aquel lugar, no hay que ser fuerte para no llorar No puede valer eso triste mirar, si dentro de mí ya puedo empezar No puede decir, te voy a esperar Cuando yo salí de aquel lugar, yo le pedí dejar a una señal Que sería una rosa en su balcón, y que al regresarla tomaría yo Y así sabía que estás ahí Deja una rosa en tu barcón, de tus manos en tu corazón Que esperanza te prenderá, en tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu barcón, no alucinarás mi soledad Te esperanza te prenderá, hoy que estás bien Te quiero más y más No, 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 no importa Deja una rosa en tu barcón, de tus manos en tu corazón Esperanza te prenderá, en tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu barcón, no alucinarás mi soledad Soledad Te esperanza te prenderá, hoy que estás lejos Te quiero más y más No, 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 no importa Bueno yo pregunto cuántos quieren seguir bailando esa noche Levánteme la mano, venga esa mano arriba Todo mundo, la mano arriba, la mano arriba, arriba, arriba Yo quiero escuchar una bulla fuerte La gente prendida esa noche, venga la bulla Vamos a amanecer por acá, gracias amigos Por acompañarnos, dice Saludos amigos Cristian López De Colonia de las Margaritas Saludos Cristian Saludos a Patio Tujá Hasta allá en Zacapulas No te vayas amor, por favor te lo pido Que te quédes amor, no te has para conmigo Amor si te alejas, yo voy a morir Amor si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya no estaré aquí Estaré en mi tumba, pero no es por ti Amor si te alejas, yo voy a morir Amor si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya no estaré aquí Estaré en mi tumba, pero no es por ti Saludos a Liliana, a familia Zapón, a amigos de Yotinam Quinto Bienvenidos amigos, bienvenidos, un abrazo Saludos a Carla, saludos a Doña Mari, a Doña Mari Para la familia Bate, saludos, Seguida, Sienta Amor, no compres amor, porque yo no he sufriendo Si te alejas amor, no compres amor, porque yo no he sufriendo Amor si te alejas, yo voy a morir, amor si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya lo salí aquí, estaré en mi tumba, pero no es por ti Amor si te alejas, yo voy a morir, amor si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya lo salí aquí, estaré en mi tumba, pero no es por ti Y la mano arriba, la gente que está bailando, la gente prendida, la gente contenta Amor si te alejas, yo voy a morir, amor si te alejas, yo voy a morir, amor si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya lo salí aquí, estaré en mi tumba, pero no es por ti Y cuantos quieren seguir bailando con la mano arriba, con la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano, arriba, 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 arriba la mano, arriba Vamos con esto Oh, oh, oh ¿Dónde está la vaca loca? Oh, oh, oh Saludos a Fátima De parte de alguien por ahí Saludos a Fátima Espera mi camarito de su film ¡Vale camarito! ¡Familia! Buenos días Yo vengo, yo vengo con estéril Yo vengo, yo vengo con estéril Yo vengo, yo vengo con estéril Para bailar Con estéril Yo vengo, yo vengo con estéril Yo vengo, yo vengo con estéril Yo vengo, yo vengo con estéril Para alcanzar Oh, oh Oh, oh ¿Dónde está la vaca loca? ¡Vaya, cheli! ¡Ya lo hacen las famosas! ¡Remolachas! ¡Qué mata la vaca y goma! 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 ¡Y vamos a lo juntos con la mano arriba! ¡Las manos arriba! ¡Hey, hey, hey! ¡La cinturita, la cinturita! ¡Impacto! ¡Impacto! Oh, no ¡Aaah! Como aquel que le jara la vaca Hasta la cuchilla Allá en el colón Hasta los salvamosos cuchillos allá en la cita hasta su familia Y la cuchilla, allá en Cierra Caliente Arriba, arriba, arriba la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba Vaya amigo, cuchillo, saludos Vaya recuerdo Vete mamacita vamos a bailar Colonia San Perano a no forzar total Vete mamacita vamos a bailar Colonia San Perano a ver su iluminal Vete al A su máquina Vete muy sabroso y te gustarás Serás el otro vuelco si te hará sudar Vete muy sabroso y te gustarás Serás el otro vuelco si te hará sudar Sudar en la pista Vaya party Saludos a la vida Castro Vaya carlitos Vaya carlitos Vaya carlitos Vaya carlitos Vaya carlitos Veme los cacatac a cerrar la cara Que con ánimo se empolgan los verederos Veme los cacatac a cerrar la cara Hay que ir a mi voz de todo que lo perderás Lo perderás Ay, ese cuerpo hermoso me hace recordar Aquella noche linda se me dio a olvidar Oye, ese cuerpo hermoso me hace recordar Aquella noche linda que no se olvida Olvidar las pejas de Sebastián No, 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 no No, 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 no pares No, 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 no pares No, 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 no Puedo no rocar por las mañanas Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta la imparalla O vestirme con mi espada para no perder tu amor Y puedo ser tu fiel chofer Y nada lo que te imaginas no puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer No fuiste en la respiración que era tan grande y la ilusión Pero si te vas que voy a hacer Lachar de nuevo el corazón que pone triste esta canción Quiero cantarte tranquilo, quedarme a tu lado Quiero cantarte tranquilo, por eso yo quiero Llegar bien tostado, lléveme a tu lado Por eso yo reconozco, por eso yo quiero Saludos para Vicenta, esperando a Xcoy Saludos, no querés Puedo boxearme en las olimpiadas Puedo bendigar por tu perdón Puedo montarme a la casa de llana Puedo montarme a la casa de llana No vuelvo a por las mañanas A leñar en el llum Y puedo ser tu fiel chofer Lo que te imaginas puedo ser Es que por tu amor volví a nacer, rubiste la respiración Que era tan grande y la ilusión, pero si te va, ¿qué voy a hacer? La tarde nueva el corazón se pone triste y te cantó Quiero casarte contigo, quedarte a tu lado, si eres bendecido Por eso yo quiero, dejarte el pasado, de tu amor Por eso yo quiero, por eso yo quiero ¡Atención! Saludos para Leticia, tribu Quiero casarte contigo, quedarte a tu lado, si eres bendecido Por eso yo quiero, dejarte el pasado Que vengas conmigo, poniendo tus brazos, dulce amor Por eso yo quiero ¡Atención! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Se va a ver! ¡Otra vez! ¡Se va a ver! ¡Se va a ver! ¡No me suena mi chocas, de la buena! ¡Eh! ¡Eh!